utan Oh Oh ¡Uah! ¡Que pasao! ¡Te pido a ti, Masker! ¡V Mario! ¡Ya, la cueva! ¡Madre mía! ¡Impresionante! ¡Lo dejan de tomar por culo! ¡Madre mío! ¡Que haces?! ¡No, me lo he cagado! ¡No! 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 ¡Pamea! ¡Pamea! ¡Pamea que se borra eso! ¡Es que la has cagado! ¡Rip CC Mom! Tal... Yo quiero ayudarte o tal cosa Necesito yo en esto, no Me parece... Me parece bien la opción Pero lo que pasa es que... Eh... Todos los nuevos... Todos los nuevos rangos Esto es una gilipollez increíble Pero mucho... Me hizo muchísima gracia Exactamente ¡Emilio! ¿Que? ¿Te acuerdas de una YOLO? ¿Que? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Cue, que pasa? CueQUE Maso mas que la... valla baila Oh! oh! We we, we 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 Kue we 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 weWA WE 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 COSC peroY Cues y este tío que hace? toma, Eh! ¿como me lo ha pegado? J easel recesión hacker client Y el otro a ver ¡Se está ahogando! ¡No tiene healing! ¡Se ahogó! Voy a ver si han entrado y si no le baneo por sospecha ¡Eh! ¡Mierda! Barra van Donald Hacker Client Todo mal por culo ¡Muere! 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 ¡A ja ja! Ya está. Está revivido. cuando estés dentro de las cosas te la devuelvo cuando este avisa les cambié el nombre y ahora se llaman todos y más que en la tienda y ya cuando queda raíz de esto no sé a ver si tiene muchas cosas pues tenía madera bastante bueno la madera en verdad se consigo muy fácil chicos voy a estar por aquí jugando yo con un alt vale para que lo sepáis si hay algún error o algún lajo algo pues para tener la experiencia del usuario que tenis vosotros pues para mejorarla no entonces hostia este también está chetadillo es que es muy fácil chetarse aquí chicos a la no sé qué pasó al principio el mapa que lo tuvimos que reiniciar todo al primer día pero vamos ahora la gente tiene el triple de lo que tenía antes así que muy contentos estamos con bail y que siga así porque esto esto ya tiene futuro barra tp jeremías que la gente no se hace el portal alent o sea madre mía mira chicos el portal alent mira en aquí el portal alent vale a ver cómo tiene este puesto y barra v esto se hace así vosotros lo tenéis así vale entonces lo que hacéis es poner esto en la misma dirección todo mirando la misma dirección todo mirando la misma dirección vale esto así lo giráis así así no hagáis esto porque así no se pone vale esa tiene que ser todo hostia mirando la misma dirección vale entonces al ponerlo al ponerlo va a ir lo veis que va que no es magia espérate es la voy a poner una la voy a dejarlo como tenía los pobres chicos esto lo teníamos así esto así esto así pobrecillo quiero una foto hay de verdad esto así esperar o sea esperar porque he recuperado un vídeo vale porque yo puedo recuperar vídeos si le doy al tp 10 me graba los últimos cinco o sea los cinco minutos y creo a perdón este si este es el vídeo que estoy grabando creo que acá me matará uno en mi cara que no tenía no pa vale ya que estaba haciendo algo sin bot si si así si tenía no pa pero what the fuck no tenía kb señor apex este tío no tenía no tiene kb no sé no voy a hacer ss porque no creo habrá sido un bug o algo pero lag no hay sabe y no sé si hay esmeldino no a ver furnance esto mismo y esto mismo creo que si hay no si si hay vale nice 7 6 5 4 3 2 1 pam no no a no a el otro al al tímelo me Yo no me he estado pegando ahí. Ya le he hecho rollback en la base. Barra ban... Hostia se ha conectado. ¿Cuánto...? ¿Tiene que haber deathmatch? ¿Si no? Yo no se de eso. Mario, tiene que haber deathmatch. Claro. ¿En cuánto tiempo empieza la deathmatch? ¡En 20! Pero es que está diciendo, TP, hacker, hagan algo y no está haciendo nada el chaval este. Si era hacker. Barra ban... Hacker... Client. Si, hacker. No haypart 있는데, ya no hay facilidad. No hay todavía. El senc當... El senc当 escass. É. 2